Bueno, buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación del Trueta de Girona pues tenemos como invitada Carmen Ayuso del Hospital Clinic que nos va a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del patocarcinoma y luego tenemos turno de preguntas que si queréis nos podéis escribir en el chat y luego las comentamos. Así que cuando quieras. Oye, pues muchas gracias Kira, buenos días. Pues vamos a comentar estas guías de consenso de diagnóstico y tratamiento del carcinoma patocelular que como veis están digamos organizadas desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado pero consta de la colaboración de una serie de sociedades científicas lo cual no tiene su mérito porque pone en contacto y en consenso pues gente que se dedica al diagnóstico y al tratamiento del carcinoma patocelular Entonces, estas guías la primera vez que se publicaron o que se hicieron fue en el 2009 y se publicaron en Medicina Clínica y fueron actualizadas en el 2016 y por último tenemos ahora esta actualización que acaba de salir online en Medicina Clínica y que todavía no tiene más que cita online Se ha sumado ahora una sociedad más ya veis que estaba desde el inicio la Sociedad Española de Oncología Médica la SERAM, la SERVEI, ahora se ha sumado, bueno, estaba también la Sociedad Española de Trasplante Hepático y ahora se ha sumado la Asociación Española de Cirujanos Esto permite tener una visión bastante amplia de lo que es la enfermedad y de su manejo y esto es como tenemos la presentación en PubMed que permite una descarga libre, o sea que está al acceso de todo el que la quiera consultar La verdad es que, bueno, las personas que hemos participado en esta guía están todas aquí listadas de la SERAM ha participado Miguel Ángel Pastrana de Puerta de Hierro de Madrid yo misma y de la SERVEI, Nacho Bilbao de Pamplona, Marta Burrell de Barcelona y Jesús Urbano de Madrid y junto con otras profesionales y formando pues unas guías multidisciplinares que las ha coordinado una hepatóloga que es la doctora María Rech y luego ya veis que hay diferentes grupos de trabajo, hasta seis grupos de trabajo que tenían pues un coordinador, cada uno de los grupos de trabajo hablando de diferentes aspectos del carcinoma hepatocelular en concreto los radiólogos hemos participado en el grupo de cribado y diagnóstico y en el grupo de tratamientos percutáneos y locoregionales y yo en esta presentación me voy a dedicar pues a la parte que hemos trabajado con el grupo de trabajo que es de cribado y de diagnóstico no obstante quería ver que es este grupo 3 con Miguel Ángel Pastrana, con Alejandro Forner y con Ana Matilla hay algunas novedades en los diferentes grupos que voy a comentar con una pincelada virus de la hepatitis C aunque hagan tratamiento y aunque respondan a ese tratamiento son pacientes que siguen manteniendo por el hecho de haberlo tenido un riesgo de carcinoma hepatocelular lo cual quiere decir que deben continuar en programa de screening a pesar de que el tratamiento haya sido efectivo para su virus C que la osteopatitis no alcohólica de momento y hasta que no haya más estudios a ver si lo definen de momento no tiene una incidencia lo suficientemente alta de carcinoma hepatocelular como para que estos pacientes entren en un programa de cribado y bueno se ve que el café previene del desarrollo de carcinoma hepatocelular y está argumentado en las guías y con su bibliografía este aspecto es nuevo, aspectos moleculares o sea que es todo nuevo lo del cribado ya comentaremos las novedades que tenemos un poco a lo largo de la presentación se ha incluido la posibilidad de aplicar una cirugía mínimamente invasiva en algunos pacientes con tumores pequeños según que localizaciones aunque tuvieran un cierto grado de hipertensión portal y también una discreta expansión moderada de los criterios del trasplante que también se pueden consultar bien en las guías y se habla de radioembolización y de radioterapia externa la radioembolización se dice que es un tratamiento que sí que causa un beneficio digamos sobre el tratamiento del carcinoma hepatocelular si bien a pesar de todos los ensayos clínicos que se llevan realizados no ha conseguido aún demostrar que mejora la supervivencia de los pacientes de manera que ahí estamos y se aconseja el uso en el contexto de estudios de investigación y de ensayos clínicos y la radioterapia externa pues no tiene no se comenta que no tiene función y se habla sobre el tratamiento sistémico de primera línea y de segunda línea en las guías de modo que las guías establecen un total de 33 recomendaciones que yo no voy a mencionar aquí solamente voy a hablar de las que hacen referencia básicamente al cribado y al diagnóstico así que empiezo por una que es la sexta porque delante hay algunas más que bueno estas que señalo son las que tienen algún aspecto novedoso porque que los pacientes con cirrosis hepática de cualquier etología son considerados para el cribado esto ya hace tiempo que se sabe pero específicamente dice que no se recomienda el uso de alfa-fetoproteína como técnica de cribado pues si esto es porque el alfa-fetoproteína tiene una baja sensibilidad cuando el tumor es muy pequeño y tiene una baja especificidad también o sea que no es aconsejable utilizarla como técnica de cribado y además la ecografía abdominal de cribado se debe realizar cada seis meses y cada seis meses es porque se ha demostrado que si lo haces más a menudo no consigues mejorar la supervivencia si lo haces más tarde igual llegas un poco tarde pero a pesar de que el paciente tenga un riesgo más elevado de carcinoma hepatocelular tampoco tú debes hacer la ecografía con un intervalo más corto porque que un paciente tenga más riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular no quiere decir que tenga un riesgo de desarrollarlo más rápidamente o sea que seis meses está bien para pacientes de más o de menos riesgo siempre que cumplan los criterios de riesgo suficiente como para entrar en el programa de cribado y no hay datos que como he comentado que sugieran que sea necesario incluir la enfermedad por hígado graso no alcohólico a pesar y en pacientes con virus T que no tengan fibrosis avanzada a pesar de que hayan conseguido una respuesta viral sostenida o sea que todo esto tiene una recomendación débil si es que no tienen fibrosis hepática los virus T ¿de acuerdo? y yo quería bueno hacer hincapié en esto que esto es una cosa que hemos comentado ahora al principio de la sesión no sé si estabais todavía todos conectados o no pero que la verdad es que la técnica más adecuada y recomendable para el diagnóstico inicial o para la detección inicial para el screening del carcinoma patocelular es una ecografía abdominal que lo ideal es que la haga alguien acostumbrado a ver por ecografía hígados cirróticos que son irregulares que son heterogéneos y que tiene una entraña, una cierta dificultad el reconocimiento de lesiones focales con la idea de no interpretar lesiones focales donde no las hay o de no interpretar la lesión focal cuando ya te ha obstruido la vena porta o sea que el hecho de que sea personal experto en ecografía y con experiencia en estos pacientes mejora la técnica de cribado y se habla de otras técnicas en otros ámbitos en Estados Unidos o en Asia de si se puede utilizar la tomografía computarizada o la resonancia magnética dinámica multifásica pues no es coste eficaz y no es coste eficaz a todo el mundo se le tiene que inyectar contraste y esto puede entrañar un riesgo el tiempo de exploración es más largo o tiene una alta incidencia cualquiera de los dos de falsos negativos o de falsos positivos en las lesiones focales pequeñas y además no hay ningún estudio comparativo con la ecografía que diga que cuando se emplea ataque y resonancia se mejora la supervivencia del screening por algún motivo de manera que no son técnicas recomendables para utilizarlas en el cribado y se habla mucho recientemente de la resonancia magnética abreviada pero la verdad es que mira que si hay estudios publicados y más son todos bastante recientes pero no son prospectivos sino todos la inmensa mayoría o son gotos de número de pacientes y luego ¿qué quiere decir resonancia magnética abreviada? ya veis en este estudio en el numerado 1 Lee hacen secuencia T1 basal y estudio dinámico multifásico y utilizan contraste extracelular es decir no es una resonancia convencional al que le faltan un par de secuencias bueno pero este otro le llaman resonancia magnética abreviada cuando hacen una difusión y un T1 en fase patobiliar y claro cualquiera compara estos datos con esta otra resonancia abreviada que son secuencias T2 coronal y secuencias dinámicas en plano axial con contraste extracelular o este otro que hace secuencias T2 y T1 3D en fase patobiliar es decir que aquí hay una especie de revoltillo que que no permite de momento sacar datos sobre la resonancia magnética abreviada y cuando estamos utilizando ácido gadoxético pues una de las cosas que se dicen en algunos artículos que hablan sobre la función o sea la capacidad del contraste en en hablar sobre la función hepatocelular y la dificultad que hay o la limitación o el compromiso que hay en la captación por parte del hepatograma del contraste en pacientes pues con cirrosis avanzada pero luego cuando esto se traslada a la resonancia abreviada no 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 se comenta pero en la realidad es que cuando tú haces una fase patobiliar en algunos pacientes cirróticos ves esto pues mira la calidad es adecuada el hígado capta y además hay excreción biliar pero es que muchas veces te encuentras con esto y es que la vena porta fijaros que se ve hiperintensa con respecto al hígado porque este hígado ha captado poquísimo porque porque no capta el contraste porque no tiene una buena función hepatocelular o bien el hígado es tan heterogéneo y es tan fibrótico tiene áreas fibróticas de manera que la captación es muy heterogénea y claro pues puedo representar limitaciones a la hora de identificar como hipointensa una lesión que tú vas a interpretar de sospecha de carcinoma hepatocelular o sea que todo esto es un poco difícil y ahora enseño aquí un hígado metastásico para ver la diferencia que hay en la captación del contraste incluso comparado con un hígado cirrótico que capta bien no capta nunca tan bien o tanto como capta un hígado normal este es un hígado metastásico donde la captación es homogénea a excepción de la metástasis lleva una excreción biliar hasta el duodeno y el riñón perfectamente hipointenso con respecto al parínquima hepático es decir que la captación de la fase hepatobiliar en pacientes con cirrosis establecida no es buena puede ser aceptable o puede ser mala y eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos explorando este tipo de pacientes y además esto conlleva el hecho de que la captación pueda que no sea buena hace que los enfermos que tienen un carcinoma hepatocelular pues muchas veces no se muestre como hipointenso que es el paradigma el paradigma es que la lesión sea hipervascular que la ve en la fase portal pero que se vea hipointenso en la fase hepatobiliar ¿por qué? porque el carcinoma hepatocelular no capta este contraste y sin embargo el hígado de vecindad sí lo capta pero claro si el hígado cirrótico no lo capta pues ahí tenemos que en un grupo de pacientes nuestro de 41 pacientes con carcinoma hepatocelular de pequeño tamaño pues solo 26 eran hipointensos en la fase hepatobiliar o sea que solo eran hipointensos el 63% esto es bastante poco y lo digo pensando en la resonancia magnética abreviada o sea quizás no va a dar juego en comparación con las expectativas que parece que hay es decir que la ecografía de momento sigue siendo lo ideal vale los nódulos de más de un centímetro o iguales que se detectan en la ecografía se pueden diagnosticar si tienen se pueden diagnosticar por imagen si tienen una captación de contraste en fase arterial seguido por un lavado en fase venosa en TCORM si se hace contraste extracelular y una novedad que incluyen estas guías es la aceptación de la resonancia magnética con ácido gadoxético para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular pero con este requisito ¿no? de que el lavado del carcinoma hepatocelular para que se pueda diagnosticar tiene que tener captación arterial pero lavado que solo se va a interpretar en la fase venosa portal y esto es porque enseguida o sea muy rápidamente el hígado si es que va a captar el contraste hepatobiliar lo empieza a captar de forma muy rápida o sea que en la fase transicional del contraste que sería un tiempo de fase venosa tardía en el contraste extracelular ya tenemos componente hepatocelular en el parénquima hepático o sea que el patrón vascular puro el hecho de que la lesión sea hipointensa porque no tiene estos radicales portales que permiten o que nos permiten hacer esta lectura de la captación y lavado que vemos en el contraste extracelular se puede valorar únicamente en la fase venosa portal aquí tenemos una resonancia con contraste extracelular la lesión capta lava en fase portal con su pseudo cápsula y sigue lavando en fase tardía en la resonancia magnética con ácido gadoxético sólo podríamos decir que es un carcinoma hepatocelular si cumple estos criterios captación arterial y lavado en la fase venoso portal ¿qué pasa a veces? pues pasa de que el contraste extracelular la lesión capta en la fase arterial pero todavía no lava en la fase portal aunque sí lo hace en fases más tardías y tú llegas al diagnóstico pues estos pacientes están limitados el diagnóstico de estos pacientes si utilizas ácido gadoxético porque no lava en fase venosa portal esto hace que el ácido gadoxético pueda tener o tenga una disminución en la sensibilidad para la detección del carcinoma hepatocelular nosotros en nuestro grupo hicimos un estudio de un grupo de pacientes del screening en los que se detectaba un tumor una nueva lesión focal hepática y de ellos describimos tres tipos de patrones captación arterial y lavado portal y o hiposeñal en fase hepatobiliar patrón 1 y este tenía una sensibilidad de cerca del 60% una especificidad de cerca del 90% un patrón 2 era solo captación arterial y lavado portal que es lo que actualmente dicen las guías la guía europea y esta guía española y entonces fijaros que la sensibilidad baja al 41% y la especificidad es la más alta y si tenemos un patrón muy poco exigente y cualquier tipo de lesión la vamos a llamar carcinoma hepatocelular por el mero hecho de que lo veamos hipointenso en la fase hepatobiliar entonces la sensibilidad es la más alta porque detectamos muchos carcinomas hepatocelulares pero la especificidad es muy baja y estos son los resultados que obtuvimos en nuestro en nuestro estudio utilizando el ácido gadoxético pero esto no nos ha pasado solo a nosotros la verdad es que hay poca pocas publicaciones que digan esto y de hecho yo diría que la nuestra fue la primera pero un año después ha salido esta otra del grupo de de París de Valerie que más o menos es lo mismo porque dicen esto es el contraste extracelular y esto es el contraste hepatobiliar fijaros que solo el 65% se ven en esta fase hepatobiliar y fijaros que cuando hace el watch out en fase venosa portal es menor cuando se utiliza contraste hepatobiliar de manera que esta es la sensibilidad del contraste extracelular con su especificidad entonces cuando tú utilizas washín y washout como está dicho en las guías con ácido gadoxético tu especificidad sigue siendo muy buena pero mira tu sensibilidad donde se cae y ya otras posibilidades de valoración de otros patrones tienen más sensibilidad pero pierden especificidad y si tú pierdes especificidad ya pierde la gracia porque ya no eres fiable a la hora de hacer un diagnóstico específico basado en la imagen que permita después de tu diagnóstico tratar al paciente de manera que hay que tener mucho cuidado si se está utilizando ácido gadoxético para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular porque tu sensibilidad se puede ver muy reducida un parámetro que está incluido en otras guías en las guías europeas por ejemplo ahora en esta última versión pero no en las españolas es la ecografía con contraste las guías europeas lo colocan porque dicen que una definición típica de un carcinoma hepatocelular por CEUS es que la captación se vea captación arterial y que tenga un lavado pero que este lavado sea tardío más de 60 segundos después de la inyección del contraste y además es un lavado de baja intensidad o sea es gris no muy oscuro en cambio el colangiocarcinoma que también capta y lava pero esta captación se sigue de un lavado que es mucho más precoz que ocurre antes de los 60 segundos la mayoría de las veces y además es más intenso es decir que la lesión es más oscura estos datos que se publicaron o se generaron en el año 2017 y mismo 18 justo antes de la publicación de las guías pues son los únicos que hay y bueno son por los que en la europea están colocados pero en el grupo de trabajo pensamos que era poca la evidencia científica que había de momento y que el riesgo de confundir con un colangiocarcinoma que cada vez es más frecuente existía porque hay parámetros que son un poquito claro lava de forma más intensa o menos porque mira 60 segundos son 60 segundos se cogen y se miden pero el grado de SICAP se lava más intensamente o más moderadamente bueno de momento ahí está pero las guías no lo incluyen como posibilidad para llegar a establecer un diagnóstico concreto específico de carcinoma hepatocelular por este motivo los nódulos que son de menos de un centímetro lo que decimos es que se siguen se tienen que seguir se aparecen en la ecografía y se siguen cada 3 o 4 meses y si después de 2 años no crecen entonces el paciente vuelve al cribado cada 6 meses y otra cosa es que si el patrón esto es un aspecto que se menciona de una de las recomendaciones de la guía de las guías y que si el patrón vascular no es típico y aquí tenemos una lesión que tiene grasa que es hiperintensa ante 2 lo más probable es que sea un carcinoma hepatocelular no capta no tiene digamos el aspecto la dinámica vascular característica no capta contraste este paciente para evitar errores diagnósticos haríamos una biopsia de la lesión y esto es lo que aconsejan las guías de que las lesiones que no tengan una digamos un patrón típico de carcinoma hepatocelular se deben biopsiar para tratar de bueno pues de no de equivocarse en el diagnóstico y si claro que pasa en el carcinoma hepatocelular pues que en este de pequeño tamaño muchas veces el patrón del mismo tumor es heterogéneo y si tú a lo mejor pinchas aquí pues obtienes un análisis de que esto es un módulo displásico pero igual pinchas en esta otra zona de la lesión y resulta de que tienes un carcinoma hepatocelular inicial y posiblemente esta es una de las razones de la alta digamos tasa de falsos negativos que hay en la biopsia de estas lesiones de pequeño tamaño y por eso las guías aconsejan que después de una biopsia negativa si hay una lesión nueva aunque no sea típica por su patrón vascular se debe ir a una segunda biopsia porque muchas veces esta segunda biopsia llega a un diagnóstico positivo precisamente por este fenómeno de heterogeneidad tumoral que tienen estas lesiones y desde luego si el paciente no es un cirrótico las lesiones hay que biopsiarlas siempre porque este paradigma de captación arterial y lavado portal sirve para el hígado cirrótico pero no sirve para un hígado normal ¿de acuerdo? los criterios LIRRATS hay unas algunas guías este año han incluido las guías americanas los criterios LIRRATS para el diagnóstico del carcinoma patocelular en las europeas no está incluido y en estas españolas tampoco un poquito de vamos a hablar mínimamente de LIRRATS tenemos que ¿cuál fue el objetivo? el objetivo fue obtener un digamos un informe estructurado con el máximo detalle posible para homogeneizar y estandarizar la interpretación de los estudios de talla y de resonancia en pacientes con una hepatopatía en pacientes de riesgo de padecer un carcinoma patocelular de forma que todos los radiólogos habláramos el mismo lenguaje y así se establecieron una serie de probabilidades de benignidad o malignidad ¿no? de en general del LIRRATS 1 al LIRRATS 5 y han ido saliendo diferentes versiones empezó en el 2011 2013 14 17 18 que es la última que ha salido pero también se han hecho ahora RATS de la ecografía y del contraste y también de la interpretación de la evaluación de la respuesta terapéutica ¿qué les pasa a los RATS? les pasa de que no fueron diseñados como herramienta para tomar decisiones no fueron diseñados lo que pasa es que se ha añadido ese plus y se dice bueno pues cuando yo digo LIRRATS 3 lo que voy a recomendar es que pues no sé que siga en el screening o sea que siga que se repita la prueba de imagen a los 3 o 4 meses pero si digo LIRRATS 4 pues que se biopsie o no que se comente en el comité multidisciplinar si digo LIRRATS 2 pues que el clínico haga otra cosa esto a ver esto no fue diseñado para eso y plantea problemas y otro problema que tienen los LIRRATS es que claro van tan deprisa que la verdad es que a fecha de hoy no sabemos cuál es su sensibilidad y su especificidad y tampoco hay mucha información sobre si todos los radiólogos interpretamos la misma categorización del LIRRATS ante la misma lesión porque a ver no hay que olvidar de que tú puedes aplicar un informe estructurado pero lo que tienes que tener es conocimiento de cómo se interpretan las imágenes y tienes que saber interpretar cómo se ve una trombosis portal de una rama intrahepática porque si tú no tienes digamos el ojo hecho a eso y tú no tienes experiencia en la interpretación ya te pueden poner el LIRRATS que no va a haber una sincronía o una digamos una misma interpretación del LIRRATS 4 o el LIRRATS 5 o el LIRRATS 5V en función de quién interprete y esto esto es así entonces esta es la última clasificación que hay y como veis después de cada una de las categorizaciones hay una recomendación que luego veremos un poquito más en detalle y estas recomendaciones han sido basadas en que en unos datos de 15 artículos y dos resúmenes científicos y algunos de los bueno los artículos muchas veces eran retrospectivos aplicando el LIRRATS 14 a 17 pues había un porcentaje de cánceres de carcinomas hepatocelulares en los LIRRATS 2 o 3 o 4 y en función de esto se establecieron estas recomendaciones y aún así todo pienso yo LIRRATS 2 con un 13% de probabilidad de carcinoma hepatocelular y lo que aconsejas es volver al screening cada 6 meses no sé lo que diría el paciente pero bueno es decir que estas son las razones de que no estén incluidos los LIRRATS nosotros hemos interpretado aplicado estos criterios LIRRATS en una serie que vamos ampliando pero bueno es una serie que está recogida de forma prospectiva y que lleva recogida bueno vamos recogiendo y que se inició hace tiempo y que ha servido de base para la definición de los criterios no invasivos y cuando en esas resonancias no en esos tumores en esas lesiones detectadas en la ecografía sobre esa lesión se hace un LIRRATS pues cuando hacemos eso el 25% de los LIRRATS son carcinomas hepatocelulares 69% de los 3 el 96% de los 4 y todos los 5 esto con la versión del 2013 que salió en Radiology y entonces ahora con esta otra que está online en European Radiology del 2018 pues las cosas no cambian grandemente entonces claro a lo mejor si tú te centras en pacientes de screening pues es diferente que cuando lo hace una población estadounidense que aplica los LIRRATS en poblaciones generales que no son de screening entonces quizás el porcentaje de riesgo de tener carcinoma patocelular igual es menor no lo sé pero si tú te centras en una población de screening y cuando se detecta una lesión nueva a esa lesión le aplicas los criterios LIRRATS te encuentras con estos datos esto claro hace que nosotros pues hayamos hecho bueno una un editorial en gastroenterology que dijera hombre mire vamos a ver cuando tú tienes una lesión de más de un centímetro la tienes pues y no la puedes caracterizar pues entonces mire hay que biopsiarla siempre si la diagnosticas la tratas y si no la diagnosticas pues a lo mejor los criterios LIRRATS te sirven para decir mira si es LIRRATS 4 la biopsio por segunda vez siempre si es LIRRATS 3 también si es LIRRATS 2 pues igual no pienso y tardo un poco más en biopsiarla pues a lo mejor es esa la o sea que los criterios LIRRATS nada en contra de ellos de que sean aplicados en la lectura de la imagen en cuanto a las recomendaciones muchas muchas mucho cuidado y muchas salvedades ¿no? el algoritmo de las guías es que cuando la lesión es de menos de un centímetro que se detecta nueva se mira cada 3 o 4 meses y si crece pues pasas a estudiarla con otras técnicas y si no lo devuelves al cribado y cuando es de más de un centímetro hace esta corresonancia y para leer un carcinoma hepatocelular haces arterial y lavado por tal o tardío si es contraste extracelular y si es ácido gadoxético captación arterial y lavado por tal que diagnosticas el cáncer lo tratas que no o bien te vas a otra técnica de imagen o bien ya directamente lo biopsias si te vas a otra técnica de imagen interpretas con los mismos criterios si lo diagnosticas pues lo tratas y si es negativo pues ya lo tienes que biopsiar y este es el algoritmo de manejo de las guías en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular ¿vale? ¿que bastan para poder diagnosticar a los pacientes? esta es la recomendación esto vamos a ver estas son las guías españolas vamos a ver un poquito la diferencia que hay con las europeas también permiten o aconsejan el diagnóstico no invasivo y que en todos los demás se biopsie rápidamente porque esto es muy parecido las lesiones que se evalúan son las de más de un centímetro con técnicas que pueden ser TC o RM dinámica y ellos sí que aceptan la CEUS aunque con una evidencia moderada y una recomendación débil como test de segunda línea una vez que estos son negativos los criterios diagnósticos siempre es un realce arterial más lavado portal o venoso si utilizas estos contrastes también vale gadolinio porque este tarda mucho más en empezar a expresar la fase hepatobiliar solo lavado portal si es ácido gadoxético y lavado tardío de más de 60 minutos perdón segundos si estamos hablando de una ecografía con contraste y aconsejan también una vez que no has diagnosticado el tumor con tu primer ataque y resonancia aconsejan por repetir la prueba con otra técnica de imagen o biopsiarlo entonces pues básicamente es una conducta similar en estas guías ponen directamente aquí una traza que va desde que se biopsian todas las lesiones pero esto solo es opcional y en centros que tengan programas de investigación o ensayos clínicos puestos en marcha porque si no realmente biopsiarlo todo no tiene ningún sentido si no se va a aplicar un tratamiento diferente con respecto a las guías americanas hay más diferencias no en cuanto a las lesiones que son de más de un centímetro o de un centímetro también recomiendan la CEUS como recomendación débil y utilizan diferentes criterios diagnósticos pero la verdad es que estas guías han tratado de adaptarse a los criterios que ya existen a los criterios de la OPTN para el trasplante de órganos o los criterios de la americana y entonces aceptan captación arterial lavado pero también pseudocápsula umbral de crecimiento vamos las lesiones LIRRATS 5 no hay grandes diferencias en esto en cuando tú tienes una lesión LIRRATS 5 o LIRRATS 1 aquí todas las guías se entienden bastante el problema es como estas guías americanas pues manejan el nódulo indeterminado por ejemplo una captación arterial que no lave seguimiento por imagen técnica alternativa biopsia y no pueden no recomiendan una sobre otra no hay una recomendación de nada entonces claro el riesgo del carcinoma hepatocelular está descrito entre estos porcentajes el LIRRATS 3 entre estos porcentajes y el LIRRATS 2 entre estos otros entonces lo que recomiendan si es LIRRATS 4 es pues bueno pues lo que recomiendan los LIRRATS es discutir el caso en la en la en la en la sesión multidisciplinar y ver si la alternativa hacer una o una biopsia o un estudio de prueba de imagen en menos de 3 meses si es un LIRRATS 3 técnica de imagen alternativa en 3 o 6 meses o repetir la misma técnica en 3 o 6 meses si es un LIRRATS 2 pues mira volver al cribado semestral o repartir la técnica en menos de 6 meses o sea que el manejo este es un poco bueno pues cada grupo que lo maneje como mejor le parezca entonces si comparamos estas 3 guías estos criterios de la de la europea son estrictos y validados y los de la española también incluso al no incluir el CEOS más estrictos la americana integra los criterios LIRRATS que incluyen parámetros que no están validados porque la pseudo cápsula peritumoral y el crecimiento del tumor no son criterios validados para el diagnóstico son lógicos deben funcionar la mayoría de las veces pero no están de hecho validados y las recomendaciones de estas dos sociedades la nuestra y la europea es que el papel es más proactivo indican biopsia para nódulos indeterminados y aquí pues las no hay recomendaciones específicas biopsia solo en algunos LIRRATS 4 y LIRRATS M que no en todos y por tanto comportan un riesgo de retraso en la confirmación del diagnóstico del carcinoma hepatocelular y con un potencial empeoramiento del pronóstico del paciente y esto es lo que teníamos preparado para hoy muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado y con esto terminamos muchas gracias Carmen por esta sesión si te parece voy a pasar a las preguntas vale empezamos con el doctor Pedrazo que tiene unas cuantas nos dice has comentado el tratamiento percutáneo tu visión sobre el futuro es que se producirá un incremento de la radiología intervencionista en el hepatocarcinoma a ver probablemente probablemente porque si conseguimos diagnosticar lesiones pequeñas ahí tenemos cada vez más papel cuanto más avanzado sea el tumor pues menos papel tendremos bien es cierto que puede que se llegue a convertir en una enfermedad crónica o sea tú lo diagnosticas en el tumor bien pequeño y entonces haces tal tratamiento lo curas pero tiene otro nódulo pum pum y al final te plantas en 10 o 12 años después y a lo mejor has llegado ya a la tace o al tratamiento sistémico o sea que nosotros tenemos muchísimo manejo en el interín conseguimos respuestas completas a veces la curación al ser hígado cirróticos con prevalencia de cáncer ahí estamos otra vez con lo mismo y ese es nuestro escenario y yo creo que ahí tenemos muchísimo papel de hecho el que participen en estas guías la survey pues hombre tiene ya su reconocimiento ¿no? Perfecto el doctor Pedrasa otra pregunta dice respecto al tratamiento local hay muchas técnicas de ablación tumoral en tu opinión ¿cuál es la técnica mejor de ablación tumoral? La radiofrecuencia es la más aplicada y es la bueno ofrece buenos resultados y esa es la ideal en lesiones que son un poco más grandes de 3 centímetros que se le escapan a la radiofrecuencia pues tienes la posibilidad de utilizar microondas que te alcanza hasta los 5 centímetros de tamaño y entonces pues ahí rescatas una serie de pacientes que a lo mejor ya no eran válidos para la ablación y tú los puedes seguir tratando con ablación en las lesiones de tamaño mínimo de muy poquito de menos de 2 centímetros al parecer la radiofrecuencia va como la PEI pero realmente estamos utilizando radiofrecuencia en todos los pacientes radiofrecuencia y ablación es lo que perdón radiofrecuencia y microondas es lo que estamos utilizando y lo que está más afectado en nuestro ámbito el doctor Pedazo nos dice que a la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear y en tu opinión se incrementará el rol de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de medicina nuclear en el hepatocartinoma habrá que ver si la PEI tiene algún radiotrazador que sea muy específico o que sea muy sensible para detectar tumores pequeños de momento la glucosa no lo es y la colina la verdad es que empezó muy prometedora pero tampoco termina de dar un buen resultado o sea que de momento en el diagnóstico y diagnóstico de extensión del carcinoma hepatocelular ahí estamos todavía un poco trabados aún no estamos utilizando técnicas de medicina nuclear vale el doctor Maroto nos dice ¿crees esencial distinguir entre hepatocartinoma y colangiocarcinoma? nuestro objetivo más realista no debería ser detectar lesiones potencialmente malignas y que deben ser biopsiadas o tratadas a ver sí a ver vamos a ver es importante que tu diagnóstico es un tumor maligno la gracia de separarlos en el diagnóstico por imagen es ahorrarte la biopsia porque si tú a ver si tú te equivocas y dices bueno pues es un hepatocarcinoma y en realidad es un colangiocarcinoma pues claro si tú dices pues ahora lo trato con trasplante hepático y dices vaya hombre pues era un colangiocarcinoma mal veremos porque ahora hay algunos estudios en marcha sobre la posible indicación o utilidad del trasplante hepático en pacientes con colangiocarcinomas de menos de 2 centímetros de tamaño si esto se confirma que son pacientes que a pesar de tener un colangiocarcinoma no tienen un peor pronóstico y que se pueden beneficiar de un trasplante hepático la diferenciación entre ambas lesiones si son ambos diagnósticos si son de menos de 2 centímetros debería de tener valor ¿no? porque sea lo uno o sea lo otro tu indicación va a ser la misma el problema de diferenciarlos o sea de no diferenciarlos estriba en que tú vayas a indicar un tratamiento incorrecto sobre un tumor que a lo mejor no se va a beneficiar de ese tratamiento digo yo por eso es incorrecto ¿no? un tumor único de qué sé yo de de 2,9 o de 3 centímetros o no sé y y que tú te equivoques o sea es que si tú dices me da lo mismo pues ese es el problema que puedes indicar que puedes indicar un tratamiento incorrecto en un colangiocarcinoma esta es la la gracia de separarlo y si y si no y dices no yo lo biopsio todo pues sí claro entonces ya ya no hablamos de criterios de diagnósticos por la imagen y se acabó como si fuera un hígado no cirrótico de hecho cualquier lesión que te aparece en un hígado no cirrótico se biopsia si tú quieres hacer lo mismo pues entonces ya da igual pero si pretendes no biopsiar a los hepatomas y sí a los colangiocarcinomas pues tienes que poderlos diferenciar vale el doctor Navales del Vallebrón también es una pregunta de medicina nuclear dice que hay publicaciones que exponen que el paciente es BCLC estadio B y C el uso del PET con doble trazador FDG y colina objetiva nuevas lesiones suprasterifica y modifica el tratamiento en un porcentaje significativo de los pacientes ¿qué papel crees que estas técnicas metabólicas pueden tener en el futuro? has dicho en qué tipo de tumores de BCLC en estadio B y C claro son tumores un poco más avanzados no te sé decir porque cuando uno va y se pone a mirar la literatura no es que no sea a qué artículo se está refiriendo y lo mismo es uno que yo no conozco y que resulta de que es una de que es un un artículo digamos con una casuística muy alta y es prospectivo pues no lo sé pero en estadio BCLC ya el tumor está bastante avanzado y entonces no sé qué cambio terapéutico le puedes ofrecer más no puedo tener la voz del doctor Navales ahora no te oigo Salva es que en principio no ponemos la voz es que hay 100 personas y es complicado poner la voz porque fíjate que son casi las 9 no puedo responderte bien a esa pregunta porque no sé del artículo que me estás hablando y no conozco pero si quieres podemos luego hablarlo fuera de esta sesión perfecto gracias Carmen pasamos a la pregunta del doctor Caivillanova que nos pregunta con la información proporcionada ¿utilizáis el contraste hepatocelular para el carcinoma hepatocelular teniendo en cuenta además el coste del mismo etcétera? Mira nosotros no lo estamos usando para el diagnóstico inicial lo estuvimos usando en un estudio para mirar si podríamos digamos reducir la exigencia de los criterios diagnósticos para los pacientes que ya tuvieran un carcinoma hepatocelular tratado y que tuvieran una sospecha de recidiva o de un nódulo adicional o de un satélite que fuera pequeño y que capta y no lava y que y entonces a ver si este contraste y este contraste solo exigiéndole si acaso si es hipointensa esa lesión en la fase patobiliar pues ya podría ser suficiente para decir que tiene una progresión tumoral ¿no? y esto y esto bueno en esta vía puede tener una aplicación y ahora estamos haciendo un estudio una beca FIS que que está comparando el ácido la resonancia con ácido gradoxético con los hallazgos del trasplante hepático para el diagnóstico de extensión tumoral ¿sabes? a ver si hay bueno si da más más información de la que tenemos con el contraste extracelular pero son indicaciones muy puntuales yo a pesar de que en las guías está aceptado pues bueno es un contraste que mucha gente está utilizando en el ámbito nacional digamos español no tanto pero bueno hay ámbitos en los que se está utilizando y mira pues bueno si la lesión capta y lava en la fase portal pues tira para adelante si lo quieres utilizar pues leas y las lesiones yo particularmente creo que te disminuye la sensibilidad o sea la posibilidad de diagnosticar el tumor y por tanto yo no lo aconsejo yo creo que el mejor para abordar el diagnóstico del carcinoma hepato celular por imagen es el contraste extracelular tiene más sensibilidad con una especificidad igual de alta de manera que perfecto nos pregunta Juan Carlos Pernas en cuanto al screening con ultrasonido se habla de personal con experiencia en imagen ¿se distinge entre radiólogos versus enfermería formada? a ver que el que lo mire sea un radiólogo o el que lo mire sea de enfermería o un técnico de imagen especialmente formado yo creo que no sé podría hacerlo un técnico formado pero hay que formarlo o sea no puede ser un técnico que lo tengas hoy para esto y mañana para aquello o que sea un técnico que esté ayudando a diferentes áreas y entonces hoy viene aquí pero mañana va allá y luego hoy me toca hacer ecografías no o sea tiene que ser que cuando uno se dedica a eso uno se dedica a eso cualquiera puede aprender digamos o sea que si tú instruyes a un técnico no digo yo que no lo pueda llegar a hacer muchas veces nosotros tenemos algún problema en que los técnicos en nuestros hospitales no dependen exactamente de nosotros entonces nosotros tenemos una distribución por órgano sistema y tú sabes con qué médicos consta cada sección y tú no te vas a poner yo no me voy a poner a informar mañana tracts de cráneo no pero muchas veces los técnicos no dependen de nosotros y entonces dependen de la unidad de enfermería y a veces te los cambian y entonces hombre esto te deja un poco al bies y entonces hay que el personal que haga la ecografía debe de estar entrenada para mirar hígados cirróticos y de esa forma va a poder encontrar lesiones de otra manera no vale Lola Reyes pregunta su opinión sobre el posicionamiento actual de radioembolización con esferas es un tratamiento que si tú miras la literatura y bueno ya ha habido cantidad de ensayos clínicos es un tratamiento que reduce o sea que es eficaz para reducir el tamaño tumoral entonces ¿en qué ventana se aplica? de momento los tratamientos tratamientos que están aceptados en estas guías y en las guías españolas son tratamientos que de alguna manera tú tratas al paciente con la finalidad de mejorarle la supervivencia todos aquellos tratamientos que han conseguido ese endpoint están ahí puestos la radioembolización hoy día no ha conseguido ese endpoint ni siquiera porque parecía que sí que con el trabajo del ensayo clínico francés de multicéntrico ¿no? de Bilgraim pues sí pero no porque el diseño no había estado preparado para eso de modo que no lo ha conseguido ¿que es un tratamiento malo? no es un tratamiento que se puede aplicar pero ¿en qué ventana lo aplico yo quitando o en lugar de un tratamiento que sí ha demostrado que va a mejorar la supervivencia? claro hay muchísima literatura del radiólogo de Chicago del Salen pero claro muchas veces él ha tratado tumores que dices hombre yo esos los trato con ablación claro que me va bien la radioembolización pero es que son tumores pequeños entonces claro también me va bien la radioembolización bueno sí a ver entonces falta ese escenario de decir en dónde en dónde va mejor ¿no? en qué me sustituye a qué se me adelanta el sistémico en qué punto detrás de la taza o en lugar de la taza en qué pacientes yo creo que falta un poco de definición de ese escenario por eso yo creo o bueno no creo yo las recomendaciones de las guías del grupo de expertos de la CERVEI que han estado trabajando ahí han llegado a una recomendación de que si bien es un tratamiento que es efectivo y es eficaz pues hay que se lo aconsejan como para continuar en él en ensayos clínicos bien definiendo digamos la población que tú vas a explorar a ver exactamente en qué punto tú puedes aconsejar ese tratamiento para que te mejore con respecto a la taza o que te o que te mejore con respecto pues no sé al sistémico perfecto Carmen muchas gracias creo que ya no hay más preguntas si el doctor Pedraza quiere decir algunas cosas gracias bueno Carmen gracias por todo lo que nos has enseñado yo creo que hemos aprendido que tenemos que ser prudentes con el IRRAG con la ECO con contraste con el ácido agadoxético con la RESO abreviada nos has dicho oye tenemos que seguir validando la radioembolización lo has comentado ahora y tenemos que acabar de la gastografía nos has dicho que en el diagnóstico la ECO tiene un rol importantísimo con el TAC y la RESO pero que la ECO la tiene que hacer una persona bien formada nos has dicho que de acuerdo que a veces no hay que hacer biopsia en el hígado cirrático hombre pero dada la heterogeneidad sí que tiene todavía un rol en ocasiones la biopsia sobre todo lo que nos has dicho es el modelo de excelencia en una enfermedad concreta de la hepatocacinoma con un equipo multidisciplinar que durante 15 años habéis estado haciendo nuevas versiones de las guías de consenso por lo tanto muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy Carmen que vaya todo bien muchas gracias Alba por esta invitación y por poder estar con todos vosotros a pesar de que no veo a la gente pero bueno muchísimas gracias Carmen venga buenos días a todos gracias Carmen adiós gracias por ver el video